Seguro que has leído infinidad de historias de famosos que han pasado por mil miserias antes de llegar a lo que son ahora. Esto es habitual, pero no lo único. Hay actores, cantantes, modelos y celebrities en general que aunque trabajaron duro para tener la carrera que deseaban, contaban con una fortuna familiar por si las cosas no salían bien. En Hace la Lista te traemos 10 famosos que ya eran ricos antes de ser famosos. Cara Delevingne es una de las modelos más famosas del mundo. Después de desfilar en las pasarelas más importantes y trabajar con las firmas de moda más conocidas, Cara decidió dejar todo eso para centrarse en su carrera como actriz. ¿Hubiese tenido una vida diferente de no haberse subido nunca a una pasarela? Probablemente no. Porque si sumas que la abuela de Cara era dama de compañía de la princesa Margarita de Inglaterra, vamos, lo que viene a ser su BFF, que su madre es jefa de compras de unos grandes almacenes británicos, su padre, broker de bolsa, y que se crió en uno de los barrios más ricos de Londres, el resultado es que casi, casi, casi seguro que la modelo y actriz no sufrió nunca el temido fin de mes. Haber protagonizado películas como American History X, El Club de la Lucha, Hulk o Birdman, entre otras muchas, le ha proporcionado a Edward Norton reconocimiento, fama y, ¿por qué negarlo?, una buena cantidad de dinero. Edward se interesó por la interpretación desde pequeño, pero antes de iniciar su carrera como actor, se graduó en la White Lake High School, una escuela secundaria fundada por su propio abuelo materno, James Rose. Rose, aparte de eso, también fue un pionero inmobiliario que se hizo multimillonario gracias a crear el puerto de Baltimore o una red de centros de consumo en los suburbios estadounidenses. Casi nada. Si eres fan de la comedia americana, seguro que eres fan de Rashida Jones. Sus papeles en las sitcoms de The Office, Park and Recreation y Angie Tribeca, la serie que protagoniza actualmente, la han convertido en una de las actrices cómicas más famosas, aparte de su faceta de guionista y músico. Pero antes de todo esto, Rashida ya podía nadar en billetes gracias al trabajo de su padre, Kinsey Jones, productor musical de Thriller de Michael Jackson. Solo con esto, los Jones ya hubiesen tenido la vida solucionada para las tres próximas generaciones. Pero no fue el único disco que produjo del rey del pop. Off the Wall y Bath también llevan su sello, aparte de varios trabajos de Frank Sinatra, varias bandas sonoras de películas y, por si fuera poco, formó parte de la producción ejecutiva de El Príncipe de Bel Air. Sí, gracias a él vimos a Carlton bailar It's Not Anzual de Tom Jones. No es ninguna sorpresa saber que la fortuna de la familia Cyrus no empezó cuando conocimos a Hannah Montana. Aunque sí hizo que aumentase aún más. Billy Ray Cyrus, su padre, ya era una estrella musical antes de que la pequeña Miley naciese, cuando unos meses antes estrenó A Key Break It Heart, ese temazo que has bailado fijo más de una fiesta. Ya sea con la versión original o con la versión en español, no rompas más. Sí, nunca pensaste que Coyote Ducks iba a estar a tan solo dos grados de separación de la cantante de Breaking Ball, pero es así. Actores guapos, con éxito y con dinero, y solo dos de ellas son herederas, la buena genética y la fortuna de su familia. Su padre es director de cine y su madre guionista, por lo que el amor al cine también es heredado de cierta manera. Y estaba claro que acabarían dedicándose a ello. Pero no fue el cine lo que había dado la mayor fortuna a los Gyllenhaal, sino su árbol genealógico. La familia paterna de Jake y Maggie procede de una dinastía de nobles suecos muy cercana a la realeza. ¿A qué a ti también te está dando rabia de lo perfectos y maravillosos que son? Pues, un dato más, la madrina de Jake es la actriz Jamie Lee Curtis y su padrino, nada menos que Paul Newman. Los Gyllenhaal no son la única pareja de hermanos actores que ya eran ricos antes de tener éxito. A Kate la conocemos por sus papeles en Brokeback Mountain, Happy, Thank you, More, Please o House of Guts. Y a Rooney por los suyos en Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, Her o Carol. Ninguna de las dos puede quejarse de lo que han ganado en sus respectivas carreras, pero si no hubiese sido así, tampoco hubiesen tenido de qué preocuparse. Sus bisabuelos fundaron los New Yorkians y los Pittsburgh Steelers, dos de los equipos de fútbol americano que más rentabilidad siguen generando a día de hoy. Si algún día lo del cine les va mal, solo tienen que unirse al clan futbolero de su familia y todo solucionado. A estas alturas, nadie o casi nadie desconoce la existencia de Adam Levine, líder de Maroon 5, coach de The Voice, actor en American Horror Story o Begin Again, compositor, cantante, guitarrista, guapo, exitoso... Y sí, también rico, claro. El triunfo de canciones como This Love, Sugar o Moves Like Jagged le han proporcionado una gran fortuna. Pero Adam venía con dinerito de casa, ya que su padre es el creador y dueño de M. Frederick, una cadena de tiendas de ropa muy conocida en Estados Unidos. Si tuviésemos que buscarle un equivalente nacional, eso sería la hija de Amancio Ortega, llenando el Bernabéu con su banda de pop. O algo así. Actualmente es una de las personas más millonarias del planeta. Ha vendido millones de discos, ha conseguido varios números uno, ha ganado muchos premios y es una de las cantantes más queridas. Pero antes de todo eso, Taylor Swift nunca tuvo problemas de dinero en casa. Su padre es asesor financiero y la cuarta generación de una familia de banqueros. Pero estamos seguros que solo con las ventas de 1989, su último disco, podría superar tranquilamente la fortuna familiar sin despeinar su solo pelo de su cabellera rubia. Con solo 22 años, Gigi Hadid ya es una fija de las listas de las modelos mejores pagadas. Su hermana, Bela, de 20, pues aún no. Pero ambas pueden presumir de tener sus propios ingresos millonarios siendo tan jóvenes. Y eso que no les hubiese hecho falta, porque su padre, Mohamed Hadid, es un promotor inmobiliario mega rico que podría haber jubilado a sus hijas nada más cumplir los 18. Pero las hermanas Hadid no son las únicas modelos de la familia. Su madre, Yolanda, también tuvo una exitosa carrera en las pasarelas, aparte de ser un conocido personaje televisivo, conocido por su participación en diferentes realities. Lo que nos hace pensar que en esa casa probablemente usasen los billetes de 100 dólares como posavasos. ¿Qué podemos decir del clan más famoso de la televisión? Que no sepas ya. Enumerar todas las cosas que han hecho a las Kardashians multimillonarias es difícil, pero lo vamos a intentar. El reality que llevan haciendo ya 10 años y sus derivados. Las tiendas de ropa, las exclusivas, las apariciones en eventos, las apps para móviles, los productos de belleza y las publicaciones en redes sociales son algunas de ellas, porque seguro que alguna nos dejamos. Pero antes de todo esto, su padre, abogado famoso por llevar la defensa en el juicio contra O.J. Simpson, les había dejado una fortuna estimada en 100 millones de dólares. Ya, nosotros también nos hemos mareado un poco. ¿Qué opinas sobre estos famosos? ¿Crees que tuvieron un camino más fácil que los demás para llegar al éxito que tienen ahora o que sus familias no tuvieron nada que ver y todo es fruto del talento y del trabajo?